Con pancartas en mano y fuertes consignas, miles de estudiantes dejaron las aulas este viernes y tomaron las calles de Australia. 60 ciudades del país se unieron con un mismo objetivo, reclamar acciones para detener el cambio climático. Sydney fue donde hubo mayores concentraciones como parte de una campaña mundial para mitigar los efectos del calentamiento global. Junto a los estudiantes se movilizaron también padres de familia, políticos, cantantes y otros activistas que pidieron el uso en un 100% de energías renovables para 2030. Queremos que todos sepan que la lucha por el clima no es solo la lucha por una acción, es una lucha global y concierne a todos por igual. Australia se comprometió a reducir las emisiones en 26 a 28% para 2030, pero un informe reciente de la ONU indica que no ha habido mejoras en su política climática desde 2017. Australia Gracias.